¿Cómo es la estrategia cazadora de Agustín de la casa de Gran Hermano? Data a data Agustín se impuso en el repechaje gracias a los votos del público que lo hizo reingresar a Gran Hermano y de esta manera, cumplió con lo que dijo cuando fue eliminado. En ese momento admitió en que confiaba que la gente lo iba a meter nuevamente al juego y así fue. En la primera nominación tras su vuelta a la casa dijo algo que causó risa en el público y en el conductor del programa. Cuando fue a emitir los votos evocó al técnico de Argentina en el Mundial 1986, Carlos Salvador Bilardo. Esto fue cuando Gran Hermano le pidió que diera una justificación a sus votos que fueron dirigidos a Daniela y a Alexis, a puro bidón básicamente. Como le digo yo, vamos a tratar de acomodar la placa de alguna manera a ver si sirven estos votos y bidonear la placa. El miércoles se vivió otro día de nominación, en este caso el participante le dio los votos a la exdiputada Romina y a Julieta Potgio. Cuando Gran Hermano le pidió los motivos de las nominaciones, él afirmó, los motivos son los siguientes. No voy a usar ni voto invertido ni un voto simple, comenzó el participante. Luego agregó, voy a usar una cazadora básicamente, es tratar de meter en placa. Cazar alguna de estas dos personas, difícil que sean las dos juntas pero una de estas dos nominadas sin ningún tipo de justificación personal simplemente por estrategia. Así que esperemos cazar algunas de las dos para movilizar las placas a mi favor. Incluso si yo quedo dentro de ella, finalizó. Finalmente la estrategia de Agustín Guardis no sirvió para mucho debido a que la placa final quedó conformada por Alexis, conejo. Por la tora, Ariel y también ingresuel. De esta manera hay que esperar al domingo para ver quién es el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano 2022.